Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Y ya estamos de regreso en Somos talento latino Y en el momento que todos estamos esperando Nelly y Norelia Nelly y Norelia A ver quién es quién Siempre tengo ese coheto, no yo soy Nelly Sí, ya nos acostumbramos Pero sí, si estamos vestidos Igual la gente con más razón nos confunde Yo le iba a preguntar eso Ya como ustedes están como de gira Ya no les moleste que le estén preguntando siempre lo mismo No No, mira nosotros estamos tan acostumbradas Es parte de nuestra vida Tenemos muchos años Desde que nacimos siendo gemelas Y lo hemos manejado bastante bien Y trabajando en esto Claro, aparte que son unas mujeres súper talentosas En su área, bueno también Forman parte de como que la historia de Venezuela También, o sea no ve Sábado Sensacional Y se pone a ver como que los elementos de Sábado Sensacional Por ejemplo, una cosa que son nuestras Porque fueron las primeras que hicimos esto O sea, llegó, las primeras venezolanas Porque a Venezuela llegó Muchos venezolanos sabemos Orangel Exacto Pero él es argentino Y él hacía algo muy diferente Un formato diferente Exacto Su formato era completamente diferente Su público objetivo era diferente Y llegamos nosotros a Sábado Sensacional Y también fue algo completamente diferente Para Venezuela O sea, era la primera vez que alguien Hacía contactos con famosos Exacto Y aparte de eso que uno había visto Como tú dices Como que algunas cositas La gente de repente no estaba acostumbrada La gente no le decía Que bueno, estas son brujas Estas son psíquicas ¿Cómo se les puede llamar a las mentes gemelas? Porque las mentes gemelas Obviamente es un nombre muy bonito Y comercial, obviamente Y les luz Y me encantan Pero ¿Cómo se les puede llamar a ustedes? En Barcelona nos decían videntes Exacto Que no somos videntes Porque el vidente no necesita Ninguna herramienta Y nosotros sí usamos las cartas Pero Todo esto lo puede decir Astrólogos Hacemos angiólogos Hacemos aromaterapia Hacemos el tarot Que es lo que probablemente Todo el mundo nos conoce Pero también hacemos astrólogos Claro, hay mucha gente Yo he tenido muchos angiólogos aquí He tenido aquí de todo Porque el tema me encanta Pero ustedes también tienen Como que sus cositas Que nos nacieron con eso Porque tampoco es que Ajá Sí, sí Nacimos con eso Se puede estudiar Lo desarrollamos Yo creo que tú estudias Porque lo desarrollas Un día como que lo descubrimos Así más fuerte No era nuestra idea Trabajarlo a nivel de público Ni en televisión Eso es algo que se fue dando Ok Pero ven acá Pero si bien Traen eso ¿De algún familiar? No Ninguno de nuestros familiares Lo hace Mi mamá es una persona muy intuitiva Mi mamá te dice Ay, sueñé tal cosa Y tú No, mamá Por favor Porque siempre Como que te advierten Porque para eso están los sueños Exacto Para advertirte cosas Y siempre sus sueños Son bien simbólicos Y como te digo Nos advierten Y mi abuelo Que era Rosa Cruz Y los Rosa Cruz Como que desarrollan Un poco eso Algo más guiado A la religión A la parte espiritual Nosotros no somos Rosa Cruz Él tenía mucha literatura En esa época De hecho las mujeres No podían Incursionar en ese tipo de religión Ser parte de esa religión Pero nosotras Leíamos algunos de sus libros Nos fuimos interesando Y una cosa llevó a la otra Desarrollamos estabilidad La descubrimos La descubrimos primero De forma inconsciente Y después ya De forma consciente Lo desarrollamos Claro De repente Eso ha pasado Que su mamá De repente Si se mete También como ustedes Si lo hubiese estudiado También lo hubiese desarrollado Súper fácil Sí Y ella también quiere ya Cuando nosotros empezamos En todo esto Ella decía Ay que chévere sería Que yo hiciera eso No mamá Porque es que mi mamá Se involucra demasiado Le duele Tú la ves Ella es nuestra asistente Ok Y la mejor amiga que tenemos Que le llama Los clientes Los clientes la adoran Le llevan regalos Nosotros de hecho También al principio Éramos un poco así Pero después con el tiempo Bueno aprendimos A canalizarlo De una forma diferente Adoramos a nuestro cliente Pero sabemos Cómo manejar eso Claro Es como un médico O sea un médico Obviamente Como que medio Se involucra Pero hasta cierto punto Porque no te puedes Eso lo aprendimos nosotros Nosotros lo aprendimos Con el tiempo Y es durísimo eso Ahora ven acá Tiene un hermano también Tu hermano de verdad Que no Sí No tiene nada No tiene nada Que ver con el medio No está relacionado Vive también aquí en Miami Pero hace algo Completamente diferente Ok Y cuáles son los planes De las mentes gemelas Aquí en Miami Porque ustedes vienen De Perú Muchos No nosotros Vivimos acá 18 años 18 años ya Ok Vivimos primero 17 años No De Venezuela Se fueron a Perú Por un contrato De dos meses Y nos quedamos casi 7 años Y se quedaron 7 años Hicieron vida Hicieron un restaurante Y todo Ya me trae todos los chistes Y tenemos muchos amigos allá Y volvemos cada año también Sentimos Perú Como si fuera Hace muchos años No trabajamos en Perú Ok Pero es porque Tenemos muchas actividades acá Mucho trabajo Y cuando Tenemos amigos Que son como familia Y vamos constantemente Y un día decidimos Venirnos a vivir En los Estados Unidos A principios Es como casual Vinimos a un programa De Jaime Bailey Y después nos llamó Despierta América Hicimos una serie De predicciones En ese momento Que se cumplieron Ya Despierta América Nos dijo Bueno quédense fijas Con nosotros Decidimos ir y venir Por un corto periodo de tiempo A Perú Y después a sentarnos acá Y allá Pasaron 19 años Desde eso Y nos venimos acá Por Despierta América Despierta América nos dice Queremos algo con ustedes Nosotros vinimos Negociamos toda nuestra visa Nosotras fuimos las que Sacamos nuestra propia visa Claro En cuestión de Te estamos hablando De que Cuando vinimos Nos promueve Jaime Bailey Ella me dice Vamos Nelly A quedarnos Ella quería quedarse Hacia dos años Vamos a quedarnos Vamos a buscar abogado Entonces En el proceso De buscar abogado Dijimos Vamos a alquilar apartamento Porque si no No regresamos Exacto Y en cuestión de 11 días Ya teníamos la visa El apartamento Y una gira en Venezuela Y una gira en Venezuela Teníamos dos meses De compromisos Ven acá Ese exitazo Que cargan ustedes Por ejemplo Ustedes fueron una gira Que dijeran También sobre las Torres Gemelas En Despierta América En Despierta América Cuando pasan este tipo De cosas así tan grandes Exacto Cuando pasan este tipo De cosas así tan grandes Que significan tanto De repente Las leyes Que son aquí Medio extrañas No le ponen el ojo Alguien así No las ha llamado Para que Aparte de Osmel Que Osmel no la deja quieta Sí, Osmel nos apoyó muchísimo Ricardo Peña En Venezuela No, si supieras Que nosotros No hemos tenido problemas Con eso No, no problemas Sino que yo digo De repente Dicen Mira, vamos a buscar Delincuentes Vamos a ver Donde está situada tal cosa No, porque eso Yo creo que lo hacen más Los clarividentes Nosotros te podemos decir Esto va a suceder Pero nosotros podemos decir De ser tal día exacto De hecho, nosotros no nos involucramos Con desaparecidos Eso es un tema Que hace muchísimos años En una época lo hicimos Pero hace muchísimos años Decidimos dejar de hacerlo Porque es algo que Primero que nada Involucra mucho Los sentimientos De muchas personas Es muy duro Muy difícil Entonces es muy duro Hacer un seguimiento A una persona desaparecida Exacto, es involucrar un poco O decirle que está muerta O decirle que está vivo Pero que nunca más va a aparecer Y respetamos a la gente Y admiramos Y respetamos a la gente Que lo hace Porque de verdad Es un gran don Es un gran don Y son personas Que saben manejar muy bien Sus emociones Y nosotros no lo hacemos Ok, y en alguna oportunidad Las cartas han equivocado Claro, las cartas No se equivocan Las que nos podemos equivocar Somos nosotras Interpretando Todo este imagen de ropa Que somos seres humanos Y como dice Nelly Es cuestión de interpretación Además no todo está dicho Y nosotros Yo soy bien Mucho más destinista Que Norelia Yo creo que tú tienes Un destino Y que no le puedes huir A ese destino Pero también creo Que tú tienes Un porcentaje De libre de vedrío Ok Cuando las cartas Dicen algo ¿Será que uno puede cambiar eso? Por eso Tienes un porcentaje De libre de vedrío ¿De qué no cambias? De libre de vedrío Y la capacidad De tomar decisiones De ver qué vía Y es lo que hacemos Con las cartas Nosotros lo que tratamos Es de decirle a los clientes Mira Tienes esta situación Que es lo que vemos Que va a suceder Pero Tienes este otro camino Tal vez va a ser Un poco más lento Tal vez va a ser Un poco más complicado Pero lo guiamos Para tomar aquí El otro camino Que tal vez Vas a hacer lo mismo Pero lo va a sumir De una manera diferente Para que lo entiendas mejor Una persona va Y nos dice ¿Cómo va mi relación? Y nosotros le decimos Te vas a separar No para mi relación Ahorita está bien Bueno Pero es que en las cartas Marca que te vas a separar Y que en el momento Que esto suceda Debes tomar la decisión Porque si no vemos Que vas a sufrir Tres, cinco años Lo que te hacen las cartas Claro, claro Entonces ¿Qué es el libre de vedrío? Que a la persona Cuando le suceda Y vea que está sufriendo Que es demasiado drama En su vida Tome decisiones a tiempo ¿Cuál decisión? Me quedo Y de verdad Hago que esto funcione O cierro este ciclo Y le doy paso al otro Porque el destino final Va a ser terminal ¿Las redes sociales? De mis amigas acá Mente gemelas en Facebook Y mente gemelas también en Instagram El teléfono para la consulta privada El 305-597-9345 305-597-9345 Y si responde Porque por ahí fue donde la contacto Si respondemos Tardamos un poquito Porque tenemos mucho No, yo te respondí rápido ¿No? Como al día siguiente Bueno, no sé Exacto al día siguiente Sí, siguiente Pero está bien Está muy bien Ven acá entonces Ajá Como dice Facebook Un margen de espera corto ¿No has visto? Que cuando tú respondes Te dice Esta página tiene Un margen de espera De 24 horas Para que te contesten Ok, de todas maneras Ahí está el maravilloso Instagram También Que bueno Ese sí no tiene pele Ese no tiene pele Ven acá Los venezolanos que estamos En el exterior Ah En cuanto a inmigración Ok ¿Qué le podemos decir A esa persona? En el cuando Los que están en Estados Unidos Porque va a haber Hay venezolanos Por todos lados Lamentablemente Hay muchos países Que han abierto las puertas Pero hay otros Que definitivamente Se han visto obligados A cerrarlo Porque son países Que no tienen Tanta posibilidad De ingresos económicos Y bueno Si es difícil Para las personas Que viven en ese país Para los propios habitantes Imagínate Para los que vienen de fuera Me imagino Que te preguntaba Que si va a haber Aquí una especie De TPS Amnistía O ayuda migratoria Especial para los venezolanos Que es lo que todos Estamos esperando No, no vemos Que va a haber Una ayuda especial Más bien veo Que vienen Vemos Que vienen Unas leyes bien duras Con muchas restricciones Más restricciones Con los asilos políticos De hecho Vemos que va a haber Como que Un revuelo Por ese motivo Hay una nueva ley Con respecto al asilo Sobre todo Que tenga que ver Con los venezolanos Pero en este caso No es una ley Que favorezca Tanta Ok Pero eso son Para los asilados En general Para en general En general Ok Pero obviamente Va a afectar A muchos venezolanos Que de repente Están esperanzados En poder Ajustarse al asilo Y lo que están haciendo Lo van a hacer Por un momento Van a tener estatus Más no la residencia Como tal Ok Bueno Porque vienen las restricciones Exactamente Y en cuanto al señor este Todavía sigue en el poder Todo igualito Tron Si Tron Va a seguir en el poder De este año De hecho Este año Va a recrudecer Muchísimas leyes Vemos que va a haber Unos grandes altibajos En la economía De hecho Lo vemos un poco Más bajo que alto Por lo menos En los primeros meses Del año Va a haber como una mejoría Puede ser después Del mes de septiembre Pero no va a ser Una mejoría substancial Cuando tú Llegas el 31 de diciembre Del próximo año Y tú voltees para atrás Para reevaluar este O para evaluar este año Vas a decir Wow Fue un año duro Fue un año de contrastes De repente fue bien Un mes Y tres Se van a fortalecer Algunos sectores Pero otros sectores no Ok Y en cuanto Bueno Estamos hablando de este país ¿Intervención en Venezuela? De parte de Estados Unidos? No 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 vemos intervención No vemos intervención Que es de Estados Unidos Ni de otros países Más bien Vemos Que dos países Que no están ahora En la palestra Que no están ahora Apoyando a Venezuela Lo van a apoyar Y hay otros cuantos Que lo van a apoyar Apoyando al gobierno De Maduro Exactamente Pero este gobierno De Maduro Pronto Ya no va a estar Nosotros vemos que En mes Perdón Un año Año y medio No va a ser 2019 Pero si va a ser Más o menos Un año y medio Va a haber una gran transformación Y después va a haber Un pequeño proceso de transición Que va a ser Con la misma gente Que está actualmente Y después un proceso De ella Donde ya va a salir Este tipo de gobierno Este tipo de sistema Viene un gobierno Que puede ser Algún tipo militar Mientras Se van a dar Unas elecciones generales Y hay un nuevo líder Que es el que vemos Que va a estar frente a Venezuela Estamos hablando Para ahorita Para el 10 de enero ¿Verdad? Para el Pero el 10 de enero No va a haber nada Trascendental Van a haber movimientos El año que viene Todo el año que viene Van a haber movimientos De masa Porque de hecho Hay ciertas influencias Astrológicas Que van a facilitar esto Marte Va a estar Va a hacer que la gente Entre en acción Y diga Ya basta Abran los ojos Y digan Quiero cosas diferentes Y no solamente En el caso de Venezuela Marte es el planeta De la guerra El planeta de la lucha La que hace todo difícil De la iniciativa Entonces De liderazgo Entonces vamos a ver Que surgen unos pequeños líderes Que van a generar Ese movimiento de masa Como para que Ya va Hay un Poner un alto Hasta aquí Ok ¿Son los mismos líderes Que conocemos O va a venir gente nueva? Nuevos líderes En todo el mundo Pero en Venezuela Va a ser un líder nuevo Que no es tan conocido A nivel político Y el problema De los líderes Que tenemos actualmente Es que no solamente Han perdido Y van a continuar Perdiendo la credibilidad Por ciertas decisiones erradas Que la gente se va a dar cuenta Este Algunos de ellos Cuando ya este sistema Se acabe Algunos de estos De estos líderes Van a tratar de fortalecer Su imagen Pero Desunidos No va a unirse la oposición Cada uno va a tratar De destacar por sí mismo Y es ahí Cuando van a dar Sin darse cuenta Fuerza a un nuevo líder Ok O sea que en la desunión Va a estar la fuerza Que va a adquirir Ese nuevo líder político Joven Cercano de los 40 Por ahí Ahora lo más importante Para Venezuela Y es el mensaje Que más queremos dar Es que haya mucha unión Porque todos estos problemas Lo que han hecho Es que el venezolano Se divida Y está el venezolano Contra el venezolano Entonces entender Que es una transición Que es un proceso difícil Que ya no va a importar Quien está con el gobierno Quien no está con el gobierno O quien no estuvo Con el gobierno O si tú Si tuviste Y ahora eres castigado No ya va No podemos repetir Lo que están haciendo En este momento No podemos continuar Una división Tenemos que unirnos Tenemos que fortalecer El amor hacia nosotros mismos Y hacia Venezuela Para crear una nueva Venezuela Porque aunque estemos fuera Porque nosotros Tenemos muchos años Fuera de Venezuela Y tú también tienes Ya unos cuantos años Seguimos queriendo Venezuela Por supuesto Es nuestra Venezuela Por supuesto Ahí nacimos Ahí crecimos Ahí nos formamos Ahí empezamos a ser Las personas que somos ahora Y porque vivamos fuera No vamos a dejar de amarla Eso es correcto Y eso es lo que te iba a preguntar Que o sea Esas son como que Las predicciones de ustedes Pero que podemos hacer Entonces los venezolanos En cuanto a eso Bueno yo lo que vas a decir Que es unirnos más Paciencia sin perder la fe Tolerancia Paciencia sin perder fe Pero también es importante Que sigamos con el deseo de lucha Porque también el exceso de paciencia Nos puede llevar al conformismo A la comodidad Y eso es súper peligroso Y comenzar un proceso De transformación En el que aprendamos A perdonar Y a recordar sin dolor Ojo Pero recordar Para que no vuelva a suceder Eso es correcto Recordar Significa Poder vivir En base a las experiencias Del pasado Sin que ese dolor Nos carcoma Sin que ese resentimiento Sin que esa rabia O ese odio Nos impida avanzar Ok Bueno En la próxima Me dejaron hablar Qué bueno Ay perdón Buenísimo Me encanta Porque tengo que estar pendiente De la vía Mi corazón Bueno En la próxima parte Nos vemos Para ver qué va a ser el futuro Porque ustedes Están muy inventadas En las redes Han dicho unas cuantas cosas Acerca del señor El del Ajá Hemos hecho un movimiento Bastante fuerte En las redes Que llevamos bastantes días De medios Semanas En las medios Y gracias también Por tu invitación Porque ha sido maravilloso Reencontrarnos con el público No, yo originalmente No era la idea De hacer predicciones políticas De hecho La mayoría de los programas Que nos habían propuesto Era predicciones de artistas Que es lo que estamos acostumbradas Claro, claro Entonces al final Casi ni hicimos predicciones De artistas Porque una vez Que se fue en la conversación Que se dirigió Hacia hablar Hablar del gobierno Pues ya no se pudo evitar Exactamente Entonces bueno Bueno, en la próxima parte Vamos a hablar Que sea un poquitico De los artistas A ver que va a ser La onda de Somos Talento Latino Para este año Y bueno Hablar de Bueno, seguir hablando Del futuro de Venezuela Para cerrar Perfecto Somos Talento Latino Somos Talento Latino Somos Talento Latino Somos Talento Latino Y bueno Estamos de regreso En Somos Talento Latino Con las mentes gemelas De vuelta De vuelta, de vuelta Ahora sí Vamos a hablar un poquito De farándula Para, para, para Para medio, medio Suavizar la cosa Suavizar la cosa acá Ajá Vamos a mencionar Algunos artistas Sabes que tal Gente que ha estado Sonado últimamente Por ejemplo Ricky Martin Ricky Martin Ricky Martin Va a seguir como abanderado Todos sabemos Que él es un abanderado De un grupo sexual Nos encanta Nosotros le leímos A Ricky Martin En Sabas Uncesional Cuando él todavía Era un muñeco de papel Hace esa mala novela Que él hizo Con el pelo por aquí largo Y le dijimos Que iba a tener Muchísimo éxito Que se iba a proyectar A nivel internacional Hasta que iba a estar En Broadway Y bueno Él después estuvo En Broadway En la obra Los Miserables Nosotros ahora Lo que vemos con Ricky Es que él va a tomar La decisión De tener más hijos En esta oportunidad Bueno Ya con una pareja estable Porque cuando él tuvo Los anteriores Pues no tenía una pareja O por lo menos No era conocido Por el público El que tuviera Una pareja estable Y va a ayudar A personas Va a ayudar A que personas Que él no lo ha hecho Él hasta ahora Él siempre ha sido Alguien que ayuda Mucho a las causas Ha ido mucho La India Y todo Pero va a ayudar A personas A hacer lo mismo Que él hace A surgir como artistas Esto es un proyecto Que de repente No se va a dar este año Pero si se va a hablar Mucho de eso Y puede ser En un periodo De quizás Dos o tres años Y va a continuar Con su relación Por ahora Aunque no es Una relación definitiva Pues si es una relación Que va a marcar su vida Por un buen tiempo Pero Ricky Quédate quieto Un hombre activo Es un capricorniano En todo el sentido De la palabra Siempre con un proyecto nuevo Ah buenísimo Y diferente Ven acá Entonces El otro El Sol de México Que ya no sé Si están solas A estas alturas Si bueno Este año Fue Hablamos El 2018 Fue el resurgimiento De Luis Miguel Él venía De una etapa Muy caída Donde Deudas Problemas legales Pero sigue siendo Así como el ídolo Porque yo hasta Hasta gordito lo vi Si pero Pero mira Estaba gordito Pero nosotros vemos Que él decidió cambiar Quizá No fue tanto que decidió Sino que se vio en la necesidad Porque estaba ya mal Alicaído Ya no podía Ya no llamaba tanto la atención Porque su público cambió Estuvo lleno total En casi todos los conciertos Y bueno Tiene vendida la gira En Latinoamérica En muchos países En Nicaragua Acaba de venderlo Y solo horas Se vendió total Que aunque la serie No necesariamente Fue la más exitosa En México Pues si fue muy sintonizada En Netflix En todo Latinoamérica Entonces nosotros vemos Que este éxito Va a continuar Para Luis Miguel Él va a firmar Varios contratos importantes No solamente La renovación Que creo que ya La firmó De su serie Sino va a firmar Una nueva renovación Va a dar mucho Que hablar con su vida Sentimental Porque va a volver A establecer Una relación Así como Hizo con Mariah Acá He hecho con varias Pues lo va a volver a hacer Aunque lamentablemente En la vida de Luis Miguel Tampoco vemos Una relación Para toda la vida Nunca Porque él no es Ese tipo de persona Él se puede enamorar Pero él se va a desenamorar Y se va a desencantar Sus relaciones van a ser Porque es un ariano Demasiado apasionado Oye, pero yo soy ariano Y yo no soy así Sí, pero los arianos Esperan demasiado De las personas Y cuando no están Bien aspectados Se quedan expectativas Tan altas Que nadie las cubre Idealiza Idealiza Porque a alguien le gusta Que lo idealicen Y él tiene miedo De un compromiso Y miedo a repetir Las experiencias Que tuvieron los padres Entonces eso Como que lo marcó muchísimo Y eso le impide a él Llevar una relación Más allá Ok, para yo Para no seguirle preguntando Así de artistas Díganme más bien ustedes De todos los talentos ¿Qué cambio hay Así transcendental? Que la gente diga ¡Wow! Este pan hizo esto Va a ser esto Va a ser Jennifer López Que todo el mundo diría Ok, Jennifer López Todo lo hace bien Y todo funciona Y ha hecho todo Es una tremenda empresaria Cantante, bailarina Actriz Va a dar mucho más Que hablar en el 2019 Exacto Porque viene Viene también otro hijo Para ella No sabemos decirte Si es que va a ser Por su rugación gestacional O si lo va a tener ella misma Pero es un hijo de ella Va a tener otro hijo Más allá de edad Pero puede ser por su rugación O puede ser Un único que vaya a criar Yo pienso que puede ser Por su rugación Y ella va a consolidar Aún más su relación Con Alex Rodríguez Ellos van a llegar A tomar una decisión De matrimonio Pero ella le marca Las cartas iguales Igual que a Riqui Igual que a Luis Miguel Que nunca va a tener Una pareja Que sea demasiado larga Sus relaciones son largas Pero no van a ser duraderas O definitivas Que problema Ven acá Bueno a todas estas Y somos talentos latinos Como lo ven ustedes Se me ponen nerviosos Vamos a ver Viene un cambio Un cambio que tú mismo Vas a decidir Tienes la carta De la justicia y del juicio Parece que tú vas a Bueno ustedes No sé si es que van a Conformar una nueva empresa Marca algo nuevo Que está relacionado Con papeles Que necesitas tanto Abogado Como contador Alguien que te guíe Un profesional Como una estructuración De algo Porque es algo nuevo Y una reestructuración De lo que estás haciendo Actualmente Entonces un año Que viene Seguido de varios cambios Este 2018 Aparentemente Fue un poco difícil Para algunas cosas De hecho tenías proyectos O tenías algo en mente Que no se llegó a concretar Pero no es que Hay un No es que hubo una Se pospuso No es que hubo una Se eliminaron las posibilidades Simplemente Quedaron en el aire Se pospusieron Para un momento más adecuado En donde tuvieras Más apoyo Porque faltó Algo de apoyo Y faltó también un poquito De que te ocuparas de eso Porque estabas tan distraído Con otras cosas Que era como que quiero Ajá Pero y entonces La energía No la estoy poniendo allí Ok Y este tiene que ser Un año de muchísimo más enfoque En esa meta Ahora también va a ser Un año como de viaje De movimientos O traslados Pero esos viajes Movimientos de traslados No van a ser por paseo Van a ser O es pasear Ojo Siempre que viajes Por trabajo También aproveche y pasea Nosotros hacemos así Pero este va a ser De trabajo Estudiado Excelente Excelente Me encanta Te viene un año ocupado Haciendo también varias cosas No es solamente En la parte personal En la parte tuya No solamente el programa Es como que vas a tener Que dividirte Un poco en varias Varias partes No pierdas el ánimo Que por momentos Puedes explotar Y no tú Ni tú mismo aguantarte Así que respira profundo Antes de que pierdas La paciencia Oh que belleza Ahora las amo más todavía Dios mío Me da Se da como sustico Bueno Para cerrar el programa De verdad que Muchísimas gracias Cuando quiera Entonces Una última cosa Para cerrar Para que la gente No vaya a decir Pero ya no hablaron Porque es que la gente Es una cosa Entonces Han dicho mucho En las redes De la muerte De este señor Allá en Venezuela Va o no va Para que la gente Nosotros no sabemos Definir si va Antes de él Salir del gobierno O después Lo que vemos Es que va a haber Una vida corta Para él Ok Excelente Nadie le dice Por supuesto La muerte A nadie Porque obviamente Hay castigos peores Exacto No, eso es nuestros deseos Obviamente que no Nosotros lo vemos En las cartas Obviamente que no Y los ganchos Para otra persona Como que los ganchos Como que prisión Pues mira Vemos que la justicia No va a llegar De inmediato Pero conforme pase el tiempo Algunos Unos que otros Van a lograr escapar Pero van a Con el tiempo Van a hacer Van a meter presos Bueno Van a estar presos Van a estar detenidos Entonces mucha gente Va a decir Ajá La justicia no existe Se fueron Está disfrutando El dinero Si existe la justicia En Venezuela Va a existir justicia Pero no se va a ver tan rápido Va a ser algo A bastante largo plazo Aún después de que nosotros De lo que vemos De lo que vemos Que va a suceder En Venezuela Que va a caer En régimen Que va a morir Este señor Y todo esto Ok bueno Entonces Lección de hoy Más paciencia Más paciencia Más paciencia Tolerancia Y unión Y unión Súper importante Tanto las personas Que están en Venezuela Como las que están afuera Entre nosotros mismos Nos tenemos que apoyar Como sea Como se debe Apoyar a los venezolanos Y no pensar Ya no tenemos opción No tenemos salida Exacto No caer en el conformismo La negatividad Siempre hay una opción Siempre hay una salida Pero hay que creer Exactamente Mi amor Un placer de nuevo Gracias a ti Y será hasta una próxima oportunidad Gracias por invitarnos Beso a todos Hey ¿Y tú aún no te suscribes A nuestro canal? ¿Qué esperas? Dale click Al botón suscribirse Y enciende El icono de la campanita Para que recibas Más contenido Encendiendo las alarmas Para que sigas apoyando A nuestro Talento Latino Te esperamos